Música Me elimino hermano sobre las instrumentales Porque no puedo ver que me eliminen algunos rivales Yo prefiero más que un man desahogue su rabia Acá, improvisando, rapeando Que saque su furia a través de la palabra A que esté con un arma en otro lado Pero un paso en el pículo Ya te equivocaste hermano, haces pículo Eso no existe y yo con el flow que consiste Si que hago un vínculo Cuando estoy rapeando siempre cierro este capítulo Yo soy un capo del free, tú solo haces el ridículo El colectivo se llama Art MF Medellín del Futuro Debido a las diversidades de artes que manejamos Como talla, dibujo, pintura, poesía, baile, canto, muralismo, grafiti Movemos mucho el tejido social Debido a la falta de espacios que no se brindan en la Comuna 13 Por eso somos importantes acá Porque brindamos a la gente espacios de convivencia, aprendizaje Y en algunas ocasiones de empleo En la parte del muralismo y el grafiti Queremos mostrar por medio de nosotros como grupo artístico Y hacer partícipe a la comunidad Porque nosotros no solamente pintamos y ya que lo vean Sino que antes de pintar Nos gusta preguntarle a las personas de diferente edad Que les gustaría ver en el muro Entonces algunos soltan por animales Otros soltan por la historia que se vive acá Entonces de eso nos basamos mucho La historia que hemos vivido Pero también resaltando como sacando esa marginilidad que hay Como de violencia, de guerra No más eso Eso no queremos mostrar Queremos mostrar como aquí abundamos En este caso es de la zarigüeya marsupial Que es lo que estamos pintando Que es también extinción en el mundo, ¿cierto? Y acá somos como poco creadores de lo que hay Y somos abundantes en este animal, pues esta especie Entonces es muy importante saber eso Desde un mural que nos está mostrando A cuidar, a culturizar Tanto a respetarnos como personas también Los animales y muchas cosas Bueno, nosotros tenemos varios semilleros Entre esos tenemos dibujo, pintura, talla en madera Un grupo de emprendimiento con las madres En el que trabajamos todo lo que es artesanía Tenemos un grupo de baile Y un grupo de poesía En el que enseñamos a escribir Adicionalmente hay un grupo de canto Se nos vino un día a la idea Pues como de hacer algo loco Digámoslo así Yo no tenía pues algún arte Dicho así Entonces yo le dije Vamos a ensayar Como que la talla en madera Que es como antigua Y nadie como que la está recalcando en este momento Entonces él me dijo Vamos a hacer Aunque sonó muy loco pues para los parceros Y todos dijeron No, estos que van a hacer Pero bueno Entonces hicimos el primer cuadro Con lo que vendimos ese cuadro Compramos más material Hicimos más Nos hemos ido conociendo más pues En el sentido de los cuadros Ya en esa línea Como ha sido como tan olvidada Y en el momento es innovación Entonces nos hemos presentado En varias categorías de convocatoria Hemos clasificado, hemos ganado Entonces se le da un empuje fuerte Al asunto pues de la talla en madera Y ya vamos pues más allá Pensando en emprender Por medio de la talla en madera A mí me gusta mucho dibujar, pintar Y para mí es muy bacano Pertenecer a un grupo juvenil Porque digamos He participado en diversos procesos Dentro de la comuna Pero antes no había sentido La afinidad para participar en uno Pero llegó el momento En el que somos Varias personas Con diferentes habilidades Y de alguna manera Todos muy distintos Pero al mismo tiempo Somos iguales Porque queremos Y tenemos como el mismo objetivo Que es transmitir Los conocimientos por muchos O pocos que tengamos A las demás personas Entonces en mi caso Me parece muy teso Porque estoy acá Y uno se siente como Muy feliz De poder enseñarle a otra persona A dibujar A pintar Como guiarlo Porque así como esa persona aprende Uno también está como A piensando Y reforzando Constantemente Esos conocimientos Todos se espantan Cuando mencionan La comuna 13 De inmediato Se les viene a la mente Todo lo malo Que acá ha sucedido Asesinatos a sangre fría Fronteras invisibles Viciosos Plazas Y cómo olvidar La famosa operación Orión Lastimosamente Se quedan conociendo Lo poco que acá existe La compañera Luisa Es escritora en proceso Estudiante de la Universidad de Antioquia Trabajo social Jazz poeta Entre más a fondo Dama Bien pueda caballero Conozca las paredes con grafitis Conozca las sonrisas de los niños Trabaja lo que es el arte conceptual En la casa Porque nosotros tenemos un pensado Un pensado no Es un hecho ya Lo que ganamos capital semilla Vamos a montar una casa museo Cierto Al comienzo de diciembre Entonces Luisa sería la encarga De manejar el arte conceptual en la casa Como darle al turista Más que todo Porque vamos físicamente al turista Darle como una experiencia de vida distinta Lo que nos une en sí Es como que A todos nos gusta lo que hacemos Lo que estamos haciendo en ese momento Que es el arte que cada uno tiene Conjuntarla Para crear arte MF Entonces Eso es arte MF Diversidad de artes De cualquier persona Aquí no se rechaza a nadie Obedad Género Nada Raza Nada Aquí todo el mundo Puede venir Participar Y aportar Como más pueda Apreciando los días Lluviosos Y también con sol Haciendo el sexo Con amor Disfrutando la soledad Aunque muchos conmigo Quieran y estar Ser fundador y líder De ese grupo Es muy importante Porque Más que Veámoslo pues Como arte O emprendimiento Eso es un cambio de vida Cierto Yo lo tomo como Un proyecto de vida Porque yo no hacía eso Cierto Mi vida era enfocada En otro camino Gracias a Dios Pues se me da ese camino Esa bendición Y al día de hoy Pues va todo muy bien Entonces como Lo tomo personal Como un cambio de vida Admito que para mucho No seré Un gran ser humano Pero de verdad No vivo para agradarlos Vivo intensamente Para mí Cargando mi flow Sin usar bling bling Me gustan los sencillos Aunque suelo complicarme Me gusta el frío Aunque suelo taparme Con el fondo Que queda aparte En MF Cumplir los sueños De muchas personas Más que todo Discapacitados Cierto Porque hay mucha arte También en la discapacidad No pueden salir O aquel motivo Tienen Entonces llegar A esas casas Donde están Esas personas Que en verdad Estas son mejores Que nosotros Entonces Apoyarlos demasiado Si es posible Cargarlos Llevarlos Donde haya que ir O llevarles los materiales Como sea Pero también Hacerlos que se conozcan Que sean libres ¿Me entiende? Que no les dé pena Pues decir lo que son Ni lo que hacen Ni lo que hacen ¿Cierto? Bueno pues lo que me ha parecido Más parcha O pertenecer a ese club Que se llama Arte MF Es la participación Que tiene En cuanto a la comunidad La generación La generación de emprendimiento Queremos extender la invitación Para que cualquier persona Que quiera vincularse al grupo Pueda participar Es muy importante destacar que cualquier apoyo que nos quieran brindar se recibe de colores, pintura, instrumentos, un refrigerio, cualquier tipo de cosas siempre va a ser bien recibido, ¿cierto? Queremos también llegar a ser exportadores de nuestros productos, certificar personas en las artes que hacemos, como dibujo, pintura, talla, grafiti, poesía, baile, todo eso queremos no solamente generar aprendizaje, sino como que nosotros vean ese espacio de convivencia, ¿cierto? Porque ese espacio está marginado como violencia también, pues ya lo que fue, fue, ¿cierto? En todos lados se vive eso, en todo el mundo, entonces es eso como empapar mucho la gente de arte lo que queremos cada día más. ¡Gracias!